¡Eso! Y llegaron los que te hacen bañar Sobre la playa fue el juramento de nuestro amor Y apareció en la luna que nos cubría con su calor Y apareció en la luna que nos cubría con su calor Amor si quieres amar, que seas sobre la playa También si vas a nadar, que seas dentro del agua Con su bikini de raya yo volví negra sobre la playa Con su bikini de raya yo volví negra sobre la playa ¡Eso! Y lo baila todo Chile Venga y yo no vas ¡Sí! 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 Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey! 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 Y apareció en la luna que nos cubría con su calor Y apareció en la luna que nos cubría con su calor Amor si quieres amar, que seas sobre la playa También si vas a nadar, que seas dentro del agua Con su bikini de raya yo volví negra sobre la playa Con su bikini de raya yo volví negra sobre la playa Ay, pero que está helada, 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 el agua, oye ¿Eh? Bueno, marquitos ¡Ay! ¡Baila, mujer, baila! Y las palmitas arriba, mi gente ¡Sí, sí, 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 sí! Vacío, vacío, bueno ¡Vací, caballo! Amor, si quieres amar, que sea sobre la playa También si vas a nadar, que sea dentro del agua Con su bikini de raya, yo con mi negra sobre la playa Con su bikini de raya, yo con mi negra sobre la playa Y nos vamos, nos vamos Pero pronto volveremos con más éxitos Y ritmo y sabor, desde Catalina Los Ruta Tropical Sí, 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 sí Oye, ¿qué bajó? Oye, Marco, trae la toalla, trae la toalla, Marco, Marco la toalla Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!